Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos cómo algunos motoviajeros logran sortear sus aventuras. Recordemos que no siempre el terreno es el que esperamos y no siempre contamos con compañía. Así que sin más ni más, los invito a que vean este vídeo. Vaya leche me he metido. Venía de ahí, hay un hueco ahí y me he resbalado y he arrastrado la moto, todo esto hasta ahí. He dejado aquí el casco por si viene un coche. No me ha pasado nada, no iba muy rápido, me he hecho un poco de daño en la mano, tengo un moratón y un pequeño corte, pero menos mal que iba equipado. Me duelen un poco las piernas, pero uff, me ha dado miedo el quitamiedos. Mi cuerpo ha ido justo ahí debajo. Me he dado un golpe en el casco, pero me ha protegido. ¡Hola! ¿Estás bien? Sí, sí, perdona, iba un poco deprisa. ¿Te ayudamos a parar? Sí, sí, se me ha caído encima del pie. Ahí vienen otras camionetas. No, disculpa, no me he dado cuenta, pensaba que estoy solo en el mundo y no. No, no. Ha sido culpa mía. Es que tengo el pie debajo. A ver, un segundito, aunque saque yo el pie ya es suficiente. A ver, una, dos, tres. ¡Abaja, abajo, abajo! ¡Abaja, abajo, abajo, abajo! ¡Abaja, abajo, abajo! Despacio, una, dos, tres. Vamos, vamos a la acción. No, 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 no. Si le tiráis hacia atrás. Despacio, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. A ver, despacio. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí. Ahí está, ahí está. Alzámosla, alzámosla. Ya está, ya está. A ver, vamos para atrás. Arriba. Gracias. Vale. Discúlpeme, eh. No, no, no. Ahí tengo cuidado. Ahí vienen más. Disculpe. Ah, sí, sí, no. Estoy perfecto. Me había agarrado él. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy perfecto. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Me ha hecho un poco de daño, pero todo bien. ¿Todo bien? Perdónen, eh, que ha sido culpa mía. Es que sí venía rápido, por eso me dicen... No, no, no. A esto hemos estado, eh. Sí, sí. Hubiera sido peor. Sí, qué bueno que... Gracias. Carlos, disculpe. ¿Tu nombre? Ignacio. Gracias a todos, eh. Disculpen por el susto. Con cuidado. 1 No. 2 2 1 3 2 ay no para no me saque el casco ay me torci el pie si voy despacio no sube entonces tengo que llevar un ritmo de... por eso voy en segunda bien envoltado y bien acelerado bueno gente acabo de tener un pequeño percance un pequeño accidente no pasó nada no se asusten por suerte no me torcí el tobillo ahora les voy a explicar cómo fue la cosa bueno nosotros veníamos de catamarca de san fernando el valle de catamarca fíjense lo que es esta curva de cerrada hay dos opciones uno puede doblar por ahí seguir subiendo bien cerrado o abrirse y tomar la curva bien abierto yo obviamente con la chilera es muy difícil está muy difícil manejarla porque está muy cargada me abrí por acá para hacer la curva bien abierta y cuando cuando retomo digamos para salir para allá como que la moto se me acelera pierde adherencia a la rueda delantera porque al ir todo el peso atrás la rueda delantera prácticamente va en el aire pierde adherencia y me voy para arriba me voy para la montaña subí hasta por acá fácilmente con la moto yo dije acá me caigo acá me voy para contra la montaña me pego y me caigo pero no no me caí pude zafar la digamos por la por la ladera de la montaña pero me tuerzo el tobillo cuando me voy bien hacia la montaña el tobillo me hace así el pie se me traba en la montaña fíjense que ahí está rota la bota cumplió su cometido con la protección que tiene acá y me tuerzo el tobillo bueno sigo andando por acá ya vuelvo a la ruta y cuando cuando retomo digamos para para seguir en la ruta me empieza me agarra automáticamente un dolor fuertísimo pensé que me había quebrado el tobillo y bueno me tiré acá aproveché está este espacio que hay acá para tirar la moto para acostar la moto y tirarme ahí al piso porque pensé que me había quebrado después vinieron los muchachos a auxiliar me estaban preocupados pensaron que me había pegado un palo pero en realidad no fue una caída fue una torcedura de tobillo y me tiré del dolor pero por suerte bueno ya caminé ya siento los dedos todo no creo que no va a haber problema creo que después me voy a poner un poco de hielo para que se me desinflame y bueno creo que está todo bien esto sí 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 saca la pierna me duele un poco pero me duele un poco me voy a levantar me voy a levantar voy a levantar hola vamos al hospital vamos al hospital vamos al hospital vamos a preparar que se está bien ¡se es bien! ¡méxi! ¡méxi! ¿Me he cargado la moto? No lo sé, soy la de menos. ¿Creo que se vuelve un solo? Sí. Vamos a reestructurar todo. Qué buena opción, ¿eh? ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Más bueno! El man se me cierra... se me cierra a la derecha, no alcanzo a frenar, ya está el man. Obviamente no nos alcanzo a tomar ni agua que acabe a frenar, pero pues... Estos son los resultados de la caída. Básicamente fue la palanca de cambios. Se fue la defensa. Miren el triángulo que hizo. Ahí van a mostraré fotos del triángulo que hizo entre la... el hand saber, el... el slider y el cajón. Se hicieron que no se fuera nada del motor. Nada, nada, nada del motor. El guardabarro se fue ahí. Y toda la parte del frente. Han Seiler hizo su trabajo, no se fue la manigueta. Y hizo aparte el triángulo para proteger la moto. Toda la parte del motor. Miren ahí. Esto se quebró acá. Esto se quebró acá. Y obviamente el baúl. Entonces muchachos. Mi recomendación. De este video. Es que asegúnen una moto. Tener buen seguro de motos. Mejor es esa moto. It's notוב要. Te ayudo. Ate. Listo. Bueno. yo bueno ajustemos los tornillos y sigamos pues ya otra vez se ha vuelto a caer la moto es la tercera vez en este viaje Bueno, con esto le pongo Tercera caída Tercera caída ¿Cómo está aquí de suelta la arena? Guitarra Acabé si no rompiste la guitarra Otra caída más Ya vamos dos y dos No manches Lo que me da coraje es que estaba bien lavada Son muy cabrón amigos Si vienen acá mejor paguen el transporte Que los lleven Qué mala historia esto ¿No? ¿Quién se convierte Más bela Gen하다 Sí ¿Qué es lo que se ha hecho La oario Esto牙 Para lo que ha Mintó Y lo que has hostil Sol La oario Keis Yo 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 Y Yo Y Y No, 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 no. No, 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 no. el uso de las protecciones es algo muy importante recuerden que cualquier caída por leve que parezca con una buena protección nos va a ayudar un 100% algunas veces cometemos el error de que creemos que vamos a un lugar muy cercano o que la realidad está muy buena y por eso no usamos los guantes, no usamos el casco recuerden que para eso se creó toda esta protección bueno amigos, hasta un nuevo video chao chao chao